y llamó a los doce y comenzó a enviar los dedos en dos dándoles poder sobre los espíritus inmundos les ordenó que no tomasen nada para el camino aparte de un bastón ni pan ni alforja ni dinero en la faja sino que fueran calzados con sandalias y no llevaran dos túnicas también les decía permanecer en la casa en que entréis hasta que salgáis de aquel lugar y donde no os reciban ni escuchen salí de allí sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos ellos se fueron predicando penitencia y expulsaban a muchos demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban